Hola amigos me encuentro con Rosita Kettin que nos visita desde Holanda mi nombre es Sergio Aparicio vamos a hacer un bowl en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista Quindío Colombia pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras me quedo aquí un momento wow oh my god es increíble es tan alto es tan hermoso tan hermoso aquí es la planta el aguacate el aguacate el aguacate el aguacate el banano el aguacate esto es increíble oh my god esto es tu trabajo wow oi lo que quiero me empare yo vamos me empare me empare me empare me empare mi empare ¡Ejeta! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¿Puedo filmar con mi cámara? ¡Puedo filmar! 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 Sí, sí, sí. ¿Has estado en Colombia? No, es mi segunda vez Tenemos una casa aquí Ahí está el armenio Sí, estamos en Colombia Y siempre vamos desde el sur de aquí Vamos desde el sur de aquí Gracias